de mesa para las elecciones congresales del 2020. A continuación, René también nos da las siguientes recomendaciones para que tenga habilitado su DNI a tiempo. Queda poco menos de tres meses para las elecciones congresales 2020. Por eso, lo más importante es que porte su DNI ese día para evitar inconvenientes. Muy atentos los adolescentes, porque quienes cumplen la mayoría de edad también deberán votar. Primero que incorporamos a los chicos y chicas que cumplen su mayoría de edad hasta el mismo día del proceso. Hay aproximadamente un universo de 160.000 chicos que cumplen su mayoría de edad. Ellos ya fueron incorporados al padrón electoral. Por su parte, la OMP ha confirmado que realizará un sorteo el próximo 6 de diciembre para escoger a nuevos miembros de mesa. Para conocer si formará parte de esta lista, podrá ingresar a la página web www.ompe.gov.p después de dicha fecha. Por el corto tiempo, lo más probable es que los centros de votación sean los mismos del último sufragio. Dependiendo de qué colegios estén habilitados. Esto se conocerá la primera semana de diciembre. Renier, por su parte, reiteró lo dicho por la OMP. Cualquier cambio que se produzca con posterioridad a esta fecha, al cierre, o sea, a partir del 1 de octubre hasta ahora, cambio en domicilio, cambio de repente en prenombres, o cualquier cambio, pero esos datos no alteran ni afectan el padrón electoral. Se mantienen tal y como estaban, digamos, consignados al 30 de septiembre de este año. Los peruanos habilitados para sufragar suman más de 24 millones de acuerdo a la lista de padrón inicial entregada al Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo a los 972 mil que residen en el extranjero. Muy atento que más de 700 mil DNI aún no han sido recogidos. Incluso 30% de estos han sido tramitados hace más de un año. Es decir que una buena cantidad de ciudadanos están indocumentados. De no tener DNI, no podrán votar y podrían recibir una multa. La multa aproximadamente es un promedio de 90 soles en el, digamos, el monto más alto y algo de 20 soles en el monto menos. Lo que va a hacer es que el jurado actualiza los montos en cada proceso, ¿no? Estamos a la espera que el jurado lo haga para este proceso electoral. En caso su DNI esté a punto de caducar tras los ocho años de vigencia, escuche la siguiente recomendación para poder renovarlo antes de las elecciones congresales. No esperaba hasta el último día para acercarse a una agencia de RENIEC para pagar el importe de 30 soles e iniciar el trámite de la renovación. La RENIEC ha confirmado que ha extendido su horario de atención en las oficinas para atender cualquier inconveniente previo a las elecciones congresales. De lunes a viernes hasta las 6 y 45 de la tarde y los sábados hasta las 2 y 15 de la tarde.